Con el 9-9 La Pizarra nos vamos a un relevo que seguramente va a ser electrizante aquí en el circuito de los rieles. A continuación por el equipo rojo, Katherine Ibarwin y Johnny Magalloni, por el equipo azul, la pantera, Anneliese Novoa y el vaquero, Kelvin Noé Rentería. Comienzan el recorrido, las mujeres levantan la bandera en el área de la puntería y todo lo van a definir los caballeros. Concentradas, listas. ¡Tres, dos, uno! ¡Renca el relevo por la ventaja dominical! Los caballeros van a comenzar su trayecto en el segundo vagón. Allí están esperando. Mirada atenta de Magalloni de Kelvin Noé Rentería. Tiene la ventaja Katherine. Desarrolla velocidad, larga zancada, directo al túnel. Sigue, 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 ahí fuente, no le va a ir. Al igual que la pantera. Vámonos, vámonos, vámonos. Esa es la leve modificación en el recorrido. Va a levantar la bandera primero Katherine y sale Magallón. ¡Viene aire! Ya sale Kelvin Noé Rentería. Fuerte, fuerte, fuerte. Por la ventaja dominical, el equipo que gane el día domingo en el juego por la sentencia podrá utilizar la ventaja de repetir cualquier carrera de la batalla. La primera del domingo. Llegan al área de la puntería. Ellos van a armar el rompecabezas y también van a lanzar la pantera detrás de Kelvin Noé Rentería. Colocando piezas. ¡La segunda, la segunda, la segunda! Javier y Yamilet ayudando a Joni Magallón. ¡La última! Y la pantera en la plataforma inestable. ¡Vaya momento, familia Exotron, que nadie se mueva! ¡Para el otro lado! ¡Familia Azul, familia Roja! Estos son los momentos maravillosos de la competencia. Los momentos que nos unen. ¡La ocho, Váquez, la ocho! Los momentos que nos apasionan. Y esa pieza Magallón, por la ventaja dominical. ¡Le queda una pieza! ¡Están todas alineadas! ¡Lanza Magallón! ¡Falla! ¡El vaquero se apura! ¡Magallón con la primera! ¡Magallón le queda una! ¡El vaquero lo puede liquidar! ¡Tiene Magallón! ¡Magallón! ¡Vaquero! ¡Le queda una al vaquero! ¡Le queda una a Magallón! ¡El vaquero por la ventaja! ¡El vaquero! ¡El vaquero Magallón desde allá atrás! ¡Se rompen las hachas! ¡La locura en el área de la puntería! ¡Magallón! 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 ¡Johnny Magallón! ¡Dramático momento! ¡La victoria es para el equipo rojo! ¡Que se funden un abrazo! ¡Pero vaya batalla! ¡Qué maravilla! ¡La ventaja dominical es para el equipo rojo! ¡Que en el juego por la sentencia del día domingo va a utilizar su ventaja! ¡La de poder repetir cualquier carrera que quiera! ¡Allí está el grito de victoria del equipo rojo! ¡Estados Unidos!